El conocimiento es nuestro precio en blanco ¿A qué cultura seguimos? ¿Por dónde vamos? ¿A quién se le ocurrió atarme de pie sino de manos? Porque con ellas corto raíces y los olvidamos Ya no veo aquellos pasos Parece ser que la serpiente se encargó de borrarlos Nos equivocamos o solo mal pensamos Por quitar aquella piedra con la que tropezamos En la cabeza no sé si arde el fuego O si son los dioses dándome un trofeo Pues por donde sea que camino veo Inspiración de la cultura que me rodeo De mi espalda brotaron alas para poder volar Seguían por ideas de mi mente al despertar Anhelando tocar ese cielo de azules intensos Altura infinita que nunca conoceremos Un entendimiento que siempre está en llamas Que nos aferra al punto de inicio La superación del hombre no solo con palabras Sin cultura no volamos es nuestro principio Un entendimiento que siempre está en llamas Que nos aferra al punto de inicio La superación del hombre no solo con palabras Sin cultura no volamos es nuestro principio Divaga con tu mente déjala volar Solo no olvides tus raíces al despertar Francisco lo pudo plasmar en aquel mural Un mosaico vidriado que plasmó en la instrumental Imaginación estás de más en el compás No existen los límites a la hora de pensar Con una mano tomamos conocimiento de los demás Con el puño cerrado más fuerza para luchar Tenguas de fuego que impulsaron a pensar Realmente diferencias lo que es el bien y el mal Tú decides si volar o simplemente caminar Pero el deseo del conocimiento no es banal Aléjate de la mala racha Del tiempo que no te escuchan Que el humano busca superar Un estatus mental sin poder esperar Aléjate de la mala racha Del tiempo que no te escuchan Que el humano busca superar Un estatus mental sin poder esperar Un entendimiento que siempre está en llamas Que nos aferra al punto de inicio La superación del hombre No solo con palabras, sin cultura no volamos Es nuestro principio Un entendimiento que siempre está en llamas Que nos aferra al punto de inicio La superación del hombre No solo con palabras, sin cultura no volamos Es nuestro principio No solo con palabras, sin cultura no volamos No solo con palabras, sin cultura no volamos No solo con palabras, sin cultura no volamos